Ya que estamos vamos a enseñar esto, no sé si todos porque igual me tiro demasiado rato, pero bueno vamos a enseñarlo Por cierto, el precinto que tiene esto en su día es esto, la pegatina esta, que la tiras para arriba y ya está Igual no están completos, porque tampoco ni los he buscado completos y algunos vienen, algunos juegos, depende de cómo vienen con alguna cosilla más Pero bueno, es que me la pela, son para lo que son, o sea, es que no me hacen gracia, punto Pero como veis aquí hay una cosa interesante, que es que te vienen las pegatinas para otro disco Igual por si quieres ir a una máquina y grabarte el disco, pues le pones, hacerte una copia de seguridad de esto, pues compras un disco, te vas a una de las máquinas Y aquí tienen las pegatinas originales del juego, que no suelen estar, ya te digo yo que no suelen estar, aparte son pegatinas, pegatinas Incluso esta hoja, si abres esto más se rompe, bueno, siempre lo de los discos y bueno Estas trucidas son muy guarras, apenas se pueden abrir porque se rompen El papel es sin satinar, bastante guarro Pero bueno, veis que estas están bastante blancas porque yo quise comprar este que estaba muy nuevo Ya está Esto más que nada para que alguien si tiene una SPAL, pues que se líe también a ver las instrucciones SPAL, a ver cómo eran Más que nada por eso Incluso aquí, esto es un dibujo, esto parece una maqueta, tío Incluso son incómodas de pasar páginas porque es papel muy vasto A ver Es el mapa Es este monillo No son majas, o sea, es que me gustan Está guay Son bastante mejores estas que las de ediciones de cartuchos normales Generalmente también hay excepciones En Japón no todo es exactamente igual Y ya está Pues el disco, si lo conocéis, el disco viene con una funda interna Y luego viene con esto O sea, esta es la funda interna real del disco Y luego te viene con esto que es la portada Y como ya sabéis, cara y cara Por lo tanto no tiene más historias No he puesto bien Eso sí, no es un formato precisamente lo que se llame cómodo No, es más bien lo contrario Es un formato bastante incómodo A ver Y ante todo es un formato que lo pones Claro, esto de aquí es Y aparte esto lo tengo que pegar Que está desenganchado Que para ver qué juego es Pues tiene ciertos problemas Porque la única manera de verlo es Dejándolo así Entonces es Vamos, que no se ve una mierda Encima el juego es así Pero tú lo tienes que poner así Para que se vea O sea que está bastante mal resuelto Aunque es un formato bonito Pero está bastante mal resuelto Tenemos el celda 2 No hace falta que lo saquemos Aquí también con las pegatinas Y bueno, vamos a echar un vistazo a las instrucciones del celda 2 Aquí hay una página Hostia, es que este papel Este papel es de novela guarra barata De novela guarra barata Aquí está de Bruguera Que se vendían por aquí Dices, bueno Pero estas instrucciones son bastante más chulas Que las del 1 O sea, todo se tiene que decir El juego es un horror Es un horror Pero es Qué macho Lo mejor del juego Las instrucciones Son bastante chulas Y bastante variadas Aunque cuidado con abrirlas mucho Porque te vas a quedar con hojas en la mano Bueno Las tradiciones son chulas Está guay Vale Está bueno Lo que no es muy común de ver por aquí Y menos en este estado Porque suelen estar hechas papillas Generalmente Es esto Y a ver Por supuesto Aquí los japos no suelen tener la puta mierda De pestañitas abiertas Así que las suelen tener Pero depende de dónde y cómo Pero no son tan comunes como aquí Lo de hacer pestañitas para que no se abra O sea, hacer aquí una grieta Y esto que se meta para adentro Eso es una porquería bastante común En los par Y allí depende de cómo también la tienen A ver Zelda Densetsu 1 Map present O sea, esto es un mapa Si mal no recuerdo En los par también venía un mapa Creo A ver Vale Esto por aquí Y esto por allá Buah Esto nunca se ha abierto o algo así Porque hace un olor el mapa cerrado Que te cagas Pero bueno Que veis que está completo El cartucho con lo de la corriente La memory backup O sea, ya veremos si esto en la pila funciona Lo normal es que no Pero ya veis que el cartucho está Nuevo Total y absolutamente nuevo Sin una marca Sin un arañazo Nada Esto posiblemente ni se haya metido nunca en la consola Porque esto cuando salió Ni Dios le hizo caso a esto Y vamos a ver las instrucciones Nuevecitas también Al menos aquí ya no es papel Papel guarro Ya es papel normal O sea, papel satinado Que es más agradable al tacto No hace ese olor tan viejo Que hace los de Famicom Diesel El papel Por contra de las ilustraciones escasitas Y una grapa en medio en vez de dos No sé que los céntimos de las grapas los arruinaran Son bastante diferentes a las de Famicom Disk Que comparten alguna cosilla Las ilustraciones son lo mismo Pero está puesto de otra manera Porque claro, esto es rectangular Y la de Famicom Disk es más bien cuadrada Estas ilustraciones no me suenan de haberlas visto en el de Famicom Disk Son guapas, eh Son chulas Memory Backup Backup, on-off, cassette Bueno Está guay Está nuevocito, eh, el cabrón Vale Esto como lo pongo yo ahora Así o así O así O así O así O así No tenéis Hostia puta Que asco De Los juegos estos de cartones Que son La cosa más horrible del mundo, tío Es Vale Muy chulo Pero mola Me gusta mucho cuando Tiene alguna cosilla Pero a ver si lo entiendes En este estado No se ven muchos No se ven Muchos Se ven más bien pocos Y el CEDA es súper Que como se ve El estado es Regularín Pero Para lo que yo lo quiero Pues ya Vale Tampoco Que si vamos a hacer El cartucho Necesita una limpieza Pero ya se la haremos Y viene Esto Esto muchas veces no viene Las instrucciones de celda de super A ver no están rotas Están sobadillas Pero no están rotas Ni están dobladas Bueno Curioso Tanto rollo Para decir Oye Voy a buscar La princesa Colega Es que Bastante sosas Las instrucciones Pero bueno No están mal Sobre todo Si ya comparamos Con las de Países en vías De desarrollo Aquí está un poco Doblado Pero bueno Eso ya lo voy Aquí un poco De ilustraciones Para variar Vale Está bueno No está tan mal Está aceptable Cartuchero Me tengo una limpiada Aquí Y oye Ya que estamos Pues Vamos a verlo Vamos a ver Y aquí tenemos El celda Que debe tener La pila más Gastada Que el copón Y bueno Esto también Necesita una buena Una buena limpieza Porque no verás Como están Las patillas De 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 Pues Hasta Aquí Venga Hasta Luego